Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este MOOC de Apreciación Cinematográfica. Mi nombre es Francisco Gallego y seré su tutor durante todo el proceso. El lenguaje cinematográfico se ha convertido hoy en día en una de las formas de expresión cultural más importantes. Es por esto que conocer el lenguaje cinematográfico y los componentes artísticos y creativos que hacen parte de él se vuelve fundamental en las dinámicas culturales de hoy en día. Este MOOC que apenas comienza busca ayudarles a desarrollar una mirada crítica desde la perspectiva audiovisual de las películas y de los procesos cinematográficos. Les ayudará a comprender mejor cada uno de los procesos de creación artística, así como el lenguaje audiovisual presente en cada parte del proceso cinematográfico. Cada módulo está compuesto por recursos audiovisuales, gráficos y sonoros que les ayudarán a comprender todo el proceso de creación cinematográfico. También encontrarán un cuestionario que les ayudará a medir sus conocimientos al final de cada módulo. Quisiera animarlos a que participen en los foros de discusión y que participen en los encuentros sincrónicos que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos entonces a este MOOC de Apreciación Cinematográfica.